La vocera de la dictadura sorprendió con un extraño mensaje al cardenal Leopoldo Brenes el pasado jueves 7 de marzo en ocasión del cumpleaños del jerarca católico en el que alcanzó los 75 años que establece el derecho canónico para el retiro de los obispos. Murillo dijo en medio del saludo que habían quedado atrás los días de las campanas y los cristales rotos además de anunciar una supuesta alianza para crear la pastoral de justicia, concordia y liberación. Gracias a Dios hemos venido dejando atrás los días de campanas y cristales rotos. Esos días terribles cuando intentaron romper el sentido de familia y comunidad así como también la alianza de reconciliación y unión en nuestra Nicaragua intentaron pero no pudieron y no podrán porque eso está en nuestras venas. Esa unión por el bien común de un cristianismo fraternal y solidario. Ese tiempo ha quedado atrás y ahora las campanas repican con seguridad, alegría y victoria porque Cristo reina en nuestra Nicaragua y al saludar a su eminencia el Cardenal Leopoldo, discípulo del Cardenal Miguel, nos comprometemos a trabajar duro por el respeto, el encuentro en una cultura y una pastoral de justicia, concordia y liberación de todo mal, sobre todo el odio. La noche de los cristales rotos fue una serie de linchamientos y ataques combinados ocurridos en la Alemania nazi y también en Austria durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, llevados a cabo contra ciudadanos judíos junto con la población civil por parte de las tropas de asalto nazi, mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir, siendo así la mayor masacre en la historia. El mensaje de Murillo se da luego de casi seis años desde que incrementaron las tensiones entre la iglesia católica y la dictadura sandinista. Diciembre de 2023 fue el peor mes en la guerra contra la iglesia. Fueron ocho días de secuestros que iniciaron la mañana del 20 de diciembre y terminaron la madrugada del 28. El régimen de Daniel Ortega también ordenó ir tras otro obispo, Monseñor Isidoro Mora de la diócesis de Ciuna. Ordenó el secuestro también de 14 sacerdotes y tres seminaristas. Once eran sacerdotes de la arquidiócesis de Managua quienes ocupaban cargos dentro de la jerarquía de la iglesia católica. Tres sacerdotes de la diócesis de Matagalpa y tres seminaristas de distintas diócesis quienes amanecieron en estado de desaparición forzada. Aunque posteriormente estos religiosos fueron desterrados a Roma, por estas razones el analista político José Dávila asegura que, más bien, el saludo de Murillo es una pretensión de la dictadura de consolidar una iglesia católica oficialista. Y para mí pues encubre, encubre, trata de ocultar una pretensión que tienen ellos, que es lo que quisiera el régimen, que es tener una iglesia dominada, sometida, una iglesia que podríamos llamar oficialista. Esa es la pretensión de ellos. Y con ese saludo realmente oculta esa pretensión, pero a la vez la demuestra de querer, como quien dice, una nueva iglesia, pues, lo que es una ofensa a la doctrina cristiana de hacer esas comparaciones de que antes estábamos así, ahora sí, y una serie de inclusive algunas palabras que usó él, ella para mí burlesca, pues, pero, pero bueno, no nos vamos a meter a eso más que señalar que esta señora está absoluta y totalmente engañada. Un mensaje total y absolutamente que no tiene nada que ver con la realidad, con la misión de la iglesia, con el rol que toca a los pastores, estén donde estén, es realmente inclusive, pues, casi, pues, definible como una persona que no está en la realidad, que no está en Nicaragua, ese tipo de saludo y con respecto a la iglesia, entonces, pero es persona que no tiene fe, recordemos, que no creen en Dios, entonces se hacen sus propias, sus propias esquemas, pues, pero es un engaño, lo que ella dice ahí, está engañando al cardenal, está ocultando su manera de ver las cosas, y sobre todo está equivocada, que cree que le ha ganado a la iglesia, que ha derrotado a la iglesia, y su misión evangélica, eso nunca lo va a terminar la iglesia, eso seguirá, ha seguido 20 siglos, 21 siglos, y eso seguirá, pues, porque es algo trascendental, es algo que tiene, es espiritual, y se engañó la señora, se engaña. Desde el estallido de la crisis sociopolítica, las tensiones entre la iglesia católica y el régimen sandinista incrementaron, no obstante, las relaciones se venían descomponiendo desde 2014, cuando la conferencia episcopal presentó a la dictadura uno de los documentos más completos que se han escrito en la historia de la iglesia católica, y que denominaron en búsqueda de nuevos horizontes. Ese documento constituyó una profecía y una advertencia sobre lo que vendría si no se tomaban medidas rápidas y urgentes ante la situación caótica que vivía el país en el ámbito político, social y económico. En efecto, pues, el régimen de los Ortega Murillo ha mantenido una confrontación abierta con la iglesia católica desde 2018 para acá, incluso desde antes. Por ejemplo, en el 2014, cuando la conferencia episcopal publicó una carta, que creo que hasta ahora es uno de los documentos más reveladores y más claro sobre la situación de Nicaragua, pues, esa confrontación se ha mantenido a lo largo del tiempo y se ha agudizado, particularmente del 2021-2022 hasta la fecha, donde hemos visto, digamos, las acciones más violentas y agresivas del régimen en contra de religiosos, religiosas, y que han apuntado a desmontar toda la, digamos, toda la red de apoyo que la iglesia católica tiene en diferentes lugares del país, pero particularmente en la zona norte. En el mensaje de Murillo del 7 de marzo de 2024, también levantó interrogantes sobre la posible tregua entre la dictadura y la iglesia católica. Pero, ¿esto significará una nueva etapa entre las tensiones? Sí, para mí es claro que la iglesia nicaragüense está pasando por unos momentos críticos, está pasando por una etapa de persecución, de asedio, de destierro, de exilio, una barbaridad como todo el mundo lo sabe, pues. Entonces, la iglesia nicaragüense, por su rol evangélico en una sociedad donde está implantada una dictadura, donde no hay libertades públicas, donde no hay justicia, donde se persigue a todo mundo solo por pensar distinto, entonces, ante esa situación de Nicaragua, pues, hay una iglesia que está llamada una misión evangélica, y lo hacían los sacerdotes que hoy están desterrados y los obispos, pero no lo hacían por ser opositores o por ser antisandinistas, lo hacían por fidelidad al evangelio. Entonces, el gobierno se engaña al creer que porque los desterró, les quitó nacionalidad, hizo todos los esfuerzos, pues, de aparentar que ellos eran políticos, entonces, lo hacen y ya creen, pues, que ahora sí, pues, como quien dice, ya esta es otra iglesia, con esta me puedo entender, los que se han quedado están calladitos, tienen temor, ya los tengo en la bolsa, entonces, no creo, sin embargo, que el fondo del mensaje cambie, eso es lo que creen ellos, que pueden derrotar a la iglesia, eso es imposible y jamás se va a dar, entonces, yo lo que espero, pues, hay un cambio, hay momentos difíciles para la iglesia, pero lo que es su mensaje, lo que es lo espiritual, lo que van a hacer todos los pastores que están en el mundo dispersos, va a hacer la misma labor y se engaña el gobierno si cree que va a calmar la voz de la iglesia, se olvida, como ellos no creen en Dios, no tienen fe, ellos se olviden que la iglesia, hasta en el silencio, habla. La socióloga Elvira Cuadra, por su parte, opina que la nueva etapa de relaciones entre el régimen sandinista y la iglesia católica, no está totalmente clara. Desde mi punto de vista, pues, el escenario no está del todo claro en ese sentido. Creo que ellos tienen un canal de comunicación abierto al más alto nivel y eso ha posibilitado, por ejemplo, la salida de Nicaragua de un grupo importante de sacerdotes, de religiosos que eran incómodos para el régimen, que estaban, una buena parte de ellos, apresados arbitrariamente en Nicaragua, como el caso más conocido de Monseñor Rolando Álvarez. Y, pues, esto ha llevado también a, de alguna manera, hacer una especie de paréntesis, pausa, en algunas voces religiosas muy destacadas, como la de Monseñor Silvio Baez, que últimamente, pues, ha estado fuera de los púlpitos públicamente y, pues, que es una voz que la gente siempre esperaba con, con su mensaje orientador y de esperanza. Pues, el, el, el mensaje o lo que dijo la señora Murillo, pues, pareciera indicar que hay allí una especie de, de entendimiento o de acuerdo en la búsqueda de un nuevo momento. Eh, la cuestión, sí, es que, eh, en la mentalidad o en la lógica del régimen de los Ortega Murillo, eh, o es su ordenación total o, eh, otro tipo de, de relación es, eh, bastante difícil. Y del lado de la iglesia católica, pues, lo que hay es toda una historia y toda una tradición, eh, Nicaragua no es la excepción, ¿verdad? Eh, de, eh, es un, de ser una iglesia que usualmente ha estado al lado de las mayorías, al lado de la gente, de lo que la gente, eh, desea, de lo que la gente espera. Entonces, eh, es probable que veamos, digamos, una especie de pausa en esa confrontación abierta, pero, eh, seguramente, pues, no, no vamos a ver un sometimiento de la iglesia católica a la voluntad, eh, de, de los Ortega Murillo. Finalmente, el Cardenal Leopoldo Brenes, en una extensa entrevista concedida al canal de YouTube de la Arquidiócesis de Managua, el 7 de marzo, aseguró al final de la misma que ya había presentado su renuncia sin condiciones al Papa Francisco. No, fíjate, no me tiene preocupado eso, eh, eh, más bien a veces, pero en algún momento pensé, eh, estando viva mi amacita, que me la aceptaran rápido, para poder convivir más, para salir con ella más, ¿verdad? Ahora, con más tranquilidad, eh, poder ir cerrando bien mi ministerio, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Para dejar al quinto arzobispo, y es lo que, eh, con mis vicarios estamos trabajando fuerte, eh, el sínodo, ¿eh? Pero ya desde hace días ya preparé el machote, y ya lo voy a afinar en la próxima, el próximo lunes, para ya tenerlo listo para el jueves. ¿No es difícil hacer una carta de renuncia? No, no, porque, en primer lugar, creo que dar gracias al Señor, eh, dar gracias a los papas, que, que ha tenido la dicha de tener, ¿verdad? Gracias a la familia, gracias a todos, yo creo que es una cuestión, no tiene que estar muy grande, pero ya tengo el machote listo. ¿Cuándo debe enviarla? ¿El 7 de marzo? Bueno, tiene que decir, yo la voy a enviar antes, pues te lo voy a mandar el 6, para un día antes. Según la abogada Marta Patricia Molina, solamente en el año 2023, se realizaron 275 agresiones contra la Iglesia Católica, calificando el último año como el de más ataques contra la Iglesia durante el quinquenio reciente. ¿Y vos, qué pensás del mensaje de Rosario Murillo? ¿Significará una nueva etapa en las relaciones entre la Iglesia Católica y el régimen sandinista? Dejanoslo saber en los comentarios de este video. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.